Hoy comenzó el juicio por el homicidio de Rodolfo Barría en Villa Langostura, este hecho que conmocionó a toda la localidad. Y en un recinto totalmente colmado de gente, hoy comienza este juicio con 12 personas en el juicio por jurado, que es un juicio que en realidad no se había hecho en nuestra localidad y muy pocos casos en la provincia y en lo que va del país por la implementación del Código Penal. El juicio por jurado cuenta con 12 personas que fueron seleccionadas en el centro de convenciones. Una sola de ellas es una persona de aquí, de Villa Langostura. En estos momentos, cuando pasadas las 9 de la mañana comenzó el juicio, la idea es mencionar el hecho en sí. ¿Qué pasó ese día? ¿Fue un golpe el que produjo la muerte de Rodolfo Barría o fueron más golpes? Y la defensa empieza a hacer su alegato en este caso y también piensa que es correcto la declaración de los médicos, de los informes médicos que tienen que ver con los informes de las personas que en primer lugar atendieron a Rodolfo Barría después de las 8 de la mañana cuando ocurrió este hecho en el barrio del Mallín. Hay algunos datos precisos para tener en cuenta. El pedido de la defensa es cambiar la carátula porque se habla de una muerte, de un homicidio con alevosía y en realidad lo que ellos dicen es que nunca hubo una intención de asesinar a Rodolfo Barría. Sí hubo un enfrentamiento, un hecho que los enfrentó, una pica como se dice en el barrio. Ellos se desconocían, tenían una relación de amistad. Vamos a comentar un poquito cómo se dieron los hechos esa mañana. Los imputados salieron de un boliche, tomaron alcohol, también está la palabra de un barman de ese lugar nocturno y se juntaron en el barrio del Mallín, lo que se conoce como la zona del playón, muy cerquita de la plaza de los niños. Estuvieron allí, estaban en vez de irse a dormir, estuvieron desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 8. Cuando ven pasar a Rodolfo Barría, que en ese momento lo que también alega la defensa es que no estaba alcohólico, que no estaba alcoholizado en realidad, que si bien tenía problemas de alcohol, ese día en realidad Rodolfo Barría no había salido o por lo menos eso es lo que ellos comentan y que alegan que había pasado, pero como había una pica, ellos lo empiezan a provocar. Empiezan a provocar, a reírse un poco de la situación, lo empiezan a seguir, lo empiezan a molestar, pero que en realidad nunca hubo una intención. Entonces lo que hablan justamente en los primeros minutos de este juicio es cómo sucedieron los hechos, quiénes son los involucrados. Y hay cuatro personas testigos que justamente no se involucraron en el hecho porque pensaron que fue una agresión más. Y en este caso lo que hay que destacar también es que lo agreden provocando una lesión grave, que es la hemorragia que le provoca la muerte a Rodolfo Barría, pero nunca hubo una intención. Por eso lo que ellos piden en este juicio es que se determine, bueno, quién provocó el golpe a Rodolfo Barría. Y teniendo en cuenta que no fue una agresión con intención, con alevosía, como lo dice el fiscal. En el inicio del juicio van contando la historia de los imputados y la historia también que tiene que ver con la historia familiar, con la historia social de uno de ellos. Y tiene que ver con un entorno en el que no tienen contención familiar, donde hay problemas de alcohol, hay problemas de drogas, hay problemas de adicciones, ¿no? Y que en realidad una de las personas imputadas había empezado un tratamiento psiquiátrico un tiempo antes de que sucediera este hecho que, bueno, terminó con la muerte de Rodolfo Barría. Estos son los primeros minutos en el Consejo Deliberante en Villa Langostura del juicio que va a llevar tres días y recién vamos a conocer la sentencia el día jueves.